Una mujer fue estrangulada por su marido en una casa ubicada en el barrio Bosques de Giloá, confirmó la Policía Nacional, quien detuvo al sospechoso en la escena del crimen. La víctima del femicidio fue identificada como Haylin Karina García Vásquez, de 32 años, y el sospechoso de cometer el crimen es su pareja sentimental, José Andrés Sandoval Galvez, de 41 años. El femicidio habría acontecido a eso de las 11 de la noche del miércoles pasado, pero fue hasta este jueves 1 de septiembre por la mañana que se descubrió el hecho, cuando un vecino llegó a la casa y miró por una ventana a Haylin García, tirada en el piso de la sala, y a José Andrés Sandoval sentado en una silla con una copa de licor en la mano. De acuerdo con las primeras indagaciones hechas por la policía, José Andrés Sandoval llegó ebrio la noche anterior, y su pareja Haylin García le reclamó y en medio de la discusión el hombre la estranguló. José Andrés Sandoval, después de dejar muerta a Haylin García en el suelo, siguió tomando licor hasta la mañana de este jueves, que la policía allanó la casa y lo encontró totalmente ebrio a la orilla del cadáver. El crimen ocurrió en el barrio Bosques de Jiloá, cerca de la laguna del mismo nombre, en el municipio de Ciudad Sandino, departamento de Managua. Haylin Carina García Vásquez era madre de un joven de 16 años, que recientemente se fue del país, y de dos niñas, una de ellas con capacidades diferentes. Según Católicas por el Derecho a Decidir, en lo que va del año se registran 39 femicidios en Nicaragua. Para Noticias 12, Luisa Centeno.